Música Hola amigos tortugiciosos, en esta ocasión voy a hacer un video saludando a distintas personas de grupos de tortugas Como son el grupo Tortulandia MX, el grupo Tortugas en Adopción y el grupo Mundo Tortuga En cada uno de estos grupos he puesto una publicación que decía que suban una foto en los comentarios Y pongan el nombre a la tortuga y una pequeña anécdota que le haya pasado con estas tortugas Y de imagen puse, esta es tu oportunidad, tu tortuga saldrá en un video de Youtube Esta es la imagen que ustedes están viendo en pantalla, es la que yo puse en la publicación Y pues bueno, vamos a comenzar con los saludos y enseñando sus tortugas Empezaremos en este video con el grupo Tortulandia MX El próximo video será de Tortugas en Adopción y el próximo video de Mundo Tortugas Este video solo va a estar los saludos de Tortulandia MX Antes de empezar quería decirles que el orden de los saludos y las imágenes de sus tortugas Es tal cual como ustedes comentaron en Facebook Es decir, que si tu comentaste primero, pues tu saludo saldrá primero Si tu comentaste segundo, saldrá tu saludo segundo Si comentaste último, pues tu saludo estará el último Bueno amigos, antes de empezar el video, quiero decirles que se suscriban a este canal Si el video les ha gustado y les gusta este tipo de actividades Para así yo saberlo, no te olvides suscribirte y activar la campanita que está al lado De suscribir para que así YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo Ahora si, sin más que decir, que empiecen los saludos El primer saludo es para el compañero Víctor Mercury Que nos comenta, él es Roger Y pues no sé si sea una anécdota de esto Pero el día que fue a comprar estaba súper chiquita Como de 2 centímetros Y en menos de 3 o 4 meses Creció 5 centímetros más Y ahora nada como un perrito Y le silbas o mueves los dedos y va hacia ti Y le puse el nombre de Rogers en honor a Roger Taylor Baterista de Queen Y pues si amigos, si puede ser una anécdota Lo que su tortuga creció como 5 centímetros en menos de 3 o 4 meses Ya que a lo mejor tú le brindaste una buena alimentación y buenos cuidados Por lo cual creció de una forma más rápida Así que saludos para ti compañero Víctor Mercury Y para la tortuga Roger El siguiente saludo es para la compañera Lila Ortiz Que nos comenta Quiero que Tachu sea famoso Fue mi tortugo consentido Era muy noble y le gustaba que lo tocara Falleció hace más de un año y lo extraño cada día Pues amiga Lila Ortiz Me apena muchísimo que su tortuga Tachu se haya muerto Pero tengo como consuelo que esa tortuga vivió los mejores años de su vida junto a ti Ya que le pudiste brindar una vida digna y feliz Saludos para ti compañera Lila Ortiz El siguiente saludo es para la compañera Gina Franco Que nos comenta Vivo enamorada de mi Nautilus Es la tortuga con el carácter más necio y caprichoso Quienes me conocen saben cuántos miro y amo a ese pequeñón Centruchelus Sulcata Pues amiga Gina Franco Me alegra mucho que tú quieras mucho tu Nautilus Y saludos para ti y para tu tortuga El siguiente saludo es para la compañera Jenny Ramírez Que nos comenta Ella es Flash Llega perdida al menos 8 meses Y la extraño muchísimo Anhelo verla de nuevo con todo mi ser Era un amor para toda nuestra familia Pues amiga no te rindas Síguela buscando que tarde o temprano la vas a encontrar Saludos para ti compañera Y espero que pronto recuperes tu tortuga El siguiente saludo es para el compañero Luis Felipe Sainz Mendoza Que nos comenta que su tortuga se llama Bartolita Pues amigo tu tortuga está muy bonita Y saludos para ti y para ella Saludos para el compañero Jesús Emanuel Mendiola Que nos comenta Pues no tiene aún nombre Pero está pequeña Fue rescatada de unos niños Ella tenía pulmonía severa Afortunadamente sobrevivió Y ahora ella se encuentra mucho mejor Tiene daño en su caparazón Por los malos cuidados que tuvo Pero ya está conmigo Es una traquemis Escrita Elegant O tortuga de Río Grande Pues amigo También me alegro muchísimo Que hayas podido rescatar La tortuga de esos niños Y también poderla salvar De la pulmonía severa que tuvo Saludos para ti Compañero Jesús Emanuel Y para Tortuga Amigo tortuguero que me estás viendo No olvides suscribirte Para que de esta manera Formes parte de esta familia Tortuviciosa Tampoco te olvides De activar la campanita Que está al lado De suscribir Para que así YouTube Te notifique cada vez Que os subo un video nuevo Ahora sí Sigamos con los saludos Saludos para la compañera Daniela Razzetti Que nos comenta Este es mi tortugo Michelangelo Es como un perrito Y es muy territorial Odia los teléfonos móviles Pues amiga Saludos para ti Y para la tortuga Michelangelo Y déjame decirte Que la tortuga parece Que está modelando para la foto Nuevamente El compañero Jesús Emanuel Nos comenta La pavo Sin duda La tortuga más agresiva Que tengo Es con la que inicié nuevamente En esto Los cuidados de las tortugas Es la dominante En la manada Pues amigos Si se ve Que es muy agresiva Y pues ten cuidado Que te muerde Y pues saludos para ti Y para la pavo El compañero Jesús Emanuel Nos comenta nuevamente Tampoco tiene un nombre Casi no les pongo nombres Es un híbrido De Traquemis Grita Elegant Y Traquemis Venusta También es recatado Llegó con el caparazón Muy dañado Y el caparazón blando Que es una enfermedad Causada por una deficiencia De calcio Tiene poco tiempo conmigo Pero en este corto tiempo Ya se ha recuperado En un 100% Ha dejado ver Sus hermosos colores Y patrones Pues amigo También me alegro muchísimo Que hayas salvado A esta tortuga Y pues saludos para ti Y para tus tortugas El compañero Jesús Emanuel Nos comenta Un macho de Traquemis Escrita Elegant Río Grande Perdona si me excedí Es que la mayoría De las que tengo Tienen una historia detrás Hay que hacer conciencia De que las tortugas Y en general Los animales No son juguetes Y deben de respetarse Así es compañero Los animales No son un juguete Tienen que tenérselo Con el mayor respeto Y cuidarlos Y quererlos al 100% Y me alegro muchísimo Que la mayoría de las tortugas Tienen una historia detrás Ya que se ve Como tú has podido salvar Poco a poco Cada una de estas tortugas Me alegro muchísimo Que tú estés en este hobby De las tortugas Y puedas rescatar Las tortugas Que se encuentran En mal estado Un saludo para ti Compañero Jesús Emanuel Y para las tortugas El siguiente saludo Es para la compañera Miriam Sastre Alique Que nos comenta Irati mi consentida Pues amiga Déjame decir Que la tortuga Está muy bonita Y saludos para ti Compañera Miriam Y para la tortuga El siguiente saludo Es para la compañera Mariana Beatriz Valenzuela Que nos comenta Ella fue nuestra querida Umbra Fallecida recientemente La extrañamos Pues amiga También me da mucha pena Que tu tortuga Umbra Haya fallecido Pero ten como consuelo Que le brindaste Una vida digna Y feliz Saludos para ti Compañera Mariana Beatriz La compañera Mariana Beatriz Nos comenta Ella es Ámbar La más combrona De la familia Pues amiga Tu tortuga Está muy bonita Saludos para ti Y para ella La compañera Mariana Nos comenta Torti Una guerrera Pues está muy bonito Tortuga compañera Y me alegro muchísimo Que tengas muchas tortugas Para que les puedas brindar Ese amor Que tanto les tienes La compañera Mariana Nos comenta Torti otra vez Pues compañera Tu tortuga está muy bonita Parece foto de revista Y pues déjame decirte Que es una de las tortugas Más bonitas Que he visto La compañera La compañera nos va a comentar Torti una vez más La compañera Mariana Nos comenta Chiquis Se nos fue hace poco tiempo La extrañamos muchísimo Pues amiga También me da pena Que se te haya muerto Esa tortuga Nos comenta Frijol Y su hermanita Chiquis Ya no está con nosotros Bellos mis bebés Pues amiga Tus tortugas Están muy bonitas En esa foto Se ven hermosas Y saludos para ti Compañera La compañera Nos comenta Bowser Se la quitamos A mi horrible suegra La tenía en una caja De zapatos Con aire acondicionado Solamente le daba Lechuga Y nunca le daba el sol Ahora es una bebé feliz Saludable Y muy amada Pues amiga También me alegro muchísimo Que hayas podido rescatar A esta tortuga Para que no haya muerto Te felicito Y has hecho un gran trabajo Y por último La más grande de la familia Ella es Donna Su belleza es increíble Amiga Me alegro muchísimo Que tengas muchas tortugas Para que les puedas brindar Ese amor Que tanto les tienes Y por último La compañera Mariana Batiz Nos comenta Una foto de tortugas Comiendo Pues amiga Me alegro muchísimo Que tortugas Sean sanas Y felices Y saludos para ti Y para todas tortugas La compañera Lila Ortiz Nos comenta Esta es Tina Pepina Es la jefa de Tortulandia Aquí solo Sus hicharrones Truenan Pues amiga Me alegro muchísimo Que Tina Pepina Sea la jefa Del grupo Tortulandia Ella es Tucha Es una Seudemis Nelsoni La adquirí en honor a Tachun Me alegro muchísimo Compañera Lila Ortiz Que hayas comprado Una nueva tortuga En honor a la tortuga Anterior que falleció Me alegro también muchísimo Que tengas muchas tortugas Para que les puedas brindar Ese amor y cariño Que tanto les tienes La compañera Lila Ortiz Nos comenta Última Chiqui Fue la primera De 5 Y nacer en casa Son integrados De Trachemis Escripta Elegant Y Trachemis Escripta Escripta Pues amiga Me alegro muchísimo Que haya podido nacer Esta tortuga Y que tengas Muchísimas tortugas Te mando un saludo Desde aquí Desde Ecuador Para ti Y para tus tortugas Amigos Y amigas Tortugueros Si todavía No has suscrito A este canal Te invito a que lo hagas Es totalmente gratis Para que de esta manera Seamos más tortugiciosos Sigamos con los saludos Saludos Para el compañero Braulio Santiago Gallegos Que nos comenta El es Mbappé Si Mbappé Como el futbolista Lleva 3 meses conmigo Y es la tortuga Más inquieta Y también consentida Y pues bueno amigos Saludos para ti Y para la tortuga Mbappé El siguiente saludo Es para la compañera Nerena Eurea Que nos comenta Es Pots Una más de la familia Es un amor Y se lo decimos Todos los días Pues amiga Me alegro muchísimo Que tu tortuga Sea muy sociable Y saludos para ti Y para ella Saludos para el compañero David Davila Que nos comenta Mi canallín El compañero David Nos comenta Su tortuga Chui Y por último El compañero David Davila Nos comenta Dos años Un año Y tres años de edad Por como están acomodadas En la foto Pues amigo Tus tortugas Están muy bonitas Y saludos para ti Y para todas tus tortugas El siguiente saludo Es para la compañera Daniela Ventura Que nos comenta Esta niña se llama Isabel Como la reina inglesa Y cuando era El tamaño De una moneda De 10 pesos Una noche antes Había recogido En mi recámara Y me deshice De muchas hojas de papel Cuadernos Etcétera No sé cómo hizo Pero en la bolsa Aunque estaba alta La señorita apareció Hasta adentro Ella dormida Han pasado Más de 11 años De eso Y sigo preguntándome Cómo Pues amiga Así es Las tortugas Son muy traviesas Y lo más probable Es que haya escalado O haya no sé Cómo haya subido Pero las tortugas Si te digo Que se escalan Suben Son muy traviesas Saludos para ti compañera Y para la tortuga Y pues bueno Amos tortugiciosos Esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado No se olviden Suscribirse Y activar la camarita Que está al lado De suscribir Para que así Youtube te notifique Cada vez que os sigo Un video nuevo Dale like al video Hasta la próxima Chau 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 Chau